Mi cara y asombro al ver el video filtrado de la supuesta pastora Rosy Guzmán, que ahora es tendencia en redes sociales. Bueno, la pregunta aquí es que hay dos versiones. La primera es que obviamente no es, que supuestamente es una exalcaldesa de Ecuador, que es muy idéntica. Otros aseguran que sí es. Y pues la verdad, yo les voy a ser muy franco, pues en este momento las redes sociales están estallando y es sinónimo, mejor dicho, de todo tipo de comentarios. Porque obvio, es una pastora que supuestamente habla de la palabra de Dios, se dirige muchísimo a los peligreses, pues para que sea ahora escándalo y tendencia en redes sociales por el video filtrado, teniendo intimidad. Pues yo la verdad, soy muy franco y les digo con toda sinceridad, pues ahora bien día ya arrancamos el 2023 con polémicas, noticias, con esta bomba, que la verdad quedamos súper anonadados. ¿Opinen ustedes? La verdad, yo digo que si es la verdadera Rosy Guzmán, me parece una falta de respeto, pues primero ante Dios, cierto, y segundo, pues porque obviamente aunque es algo normal tener intimidad, cierto, normal con su pareja, pues yo digo que para ser grabado y tenerlo de propósito para hacer un escándalo en redes sociales, la verdad es algo que hoy en día hay que tener mucho cuidado cuando se trata de nuestra intimidad, ver a quien le deja los celulares, porque a veces es un fetiche grabarse con su pareja, teniendo intimidad, etc. Entonces la verdad, esto, mejor dicho, ha sido una bomba en redes sociales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdaderamente si es la pastora Rosy Guzmán? Porque la verdad en ese video, pues, de mi opinión, para mí es muy igualita. Entonces no sé ustedes qué opinan, con humildad y corazón, para mí.